En este video te contaremos todo esto. Jolie y Mariana ya terminaron, linduras culpan a JD por la carrera musical de Kim, JD mua estudiará la universidad y mucho más. ¡Hola, hola! Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Barbie ya llegó. La espera ha terminado y finalmente la película de Barbie llegó a nuestras vidas. Y seguro te diste cuenta porque todas las calles, los centros comerciales y los cines están inundados de rosa. Y es que todo el mundo aplicó la de ponerse un ovni 100% pink para ir a ver esta peli, tal como la divasa, que no solo se fue de rosa, sino que aprovechó el momento para vestirse como una verdadera princesa, con vestido de cola larga y toda la cosa. ¿Tú dirías así de producida a ver Barbie? Si es así, taggeanos en nuestro Insta. Nosotros ya la vimos y podemos decirte que está bastante cool y que tiene un mensaje súper poderoso de ser lo que tú quieras ser. Seas una Barbie o un Ken. Así como Jimin de BTS, que recibió un mensaje del mismísimo Ryan Gosling, alias Ken en la peli, ya que le copió el ovni que se puso el idol en uno de sus videos. Y solo por eso decidió regalarle su guitarra. Muy Ken de su parte, ¿no? Ya te enteraste que nuestros amics de Dairy Queen estuvieron regalando helados en un camión súper cool hace unos días y es que decidieron refrescar este verano con sus deliciosos productos. Así que repartieron cientos de helados Blizzard, Tilly Bars y Dairy Queen Sandwich a las personas que estaban paseando por ahí. En esta activación no podía faltar Blizzard, la mascota de Dairy Queen, que emocionó muchísimo a los niños y se tomó fotos con todo el mundo. Tú también refresca tu verano con Dairy Queen y no dejes de visitar alguna de sus sucursales. Si te lanzas, te recomendamos que pruebes el Blizzard Tropical, que es uno de nuestros favoritos. Tami Parra siempre nos sorprende para bien y esta vez fue porque ayudó a una seguidora que se topó por pura casualidad en un avión y como era su primera vez volando, le ayudó a que no tuviera miedo durante el vuelo. Esto nos lo compartió a través de sus stories en Instagram y la verdad nos pareció un gesto súper lindo de su parte porque además de demostrarnos que es bien buena onda, nos demuestra que se preocupa un buen por todos sus seguidores. Así que si te topas a Tamia en la calle, no dudes sin saludarla o hasta pedirle una foto, porque seguro que no te dice que no. Como te contamos en el video de la mañana, ayer fueron los premios Juventud y entre los grandes ganadores de anoche, sin duda se destacó Kenny Aos, que se llevó tres premios a casita más que merecidos. Sin embargo, algunas linduras en Twitter comenzaron a hacer tendencia el tema, pero de un modo negativo, ya que se molestaron bastante. Pero no por el hecho de que la Kanini ganara, sino porque Kimberly no estuvo presente en la ceremonia de este año. Según las linduras, esto es culpa de su esposo J.D. Pantoja, ya que no está manejando bien la carrera de Kim Loaiza y no sabe aprovechar todo el potencial musical que tiene la lindura. Y es que desde hace tiempo, Kim ha quedado fuera de las listas más top de música y de algunos eventos y premiaciones como la de ayer. Obviamente los Jukilov no han dicho nada al respecto, pero nosotros queremos saber tu opinión. ¿Crees que J.D. tenga la culpa de que la carrera musical de Kim no esté avanzando como debería? Te leemos en los comentarios. Hoy queremos felicitar a Yari Moa porque acaba de tomar un paso muy importante en su desarrollo profesional, ya que nos contó que hace unos días decidió inscribirse a la universidad para convertirse en toda una profesionista. Y por si tenías la duda, lo que va a estudiar es... Ingeniería en Mecatrónica. Nah, no es cierto. De hecho, eso fue lo primero que nos dijo que estudiaría, pero de broma, no. La carrera que eligió no tiene nada que ver con su vida como influencer o creadora de contenido, ya que lo que va a estudiar es licenciatura en lenguas extranjeras. Esto porque adora aprender otros idiomas, así que le mandamos un abrazo, beso y patadillo de la suerte para que le vaya increíble en todos sus estudios a Yari, que desde ahora será la licenciada Yari. Y la que soporte. Hoy es viernes de estrenos musicales y esta semana estuvo llena de lanzamientos de lo más cool, como el de nuestro amigo Nando de Yala Aventuras, que lanzó su rolita Chukutu. Y no hemos podido dejar de tararearla porque está súper pegajosa. También Estetlo Aiza lanzó una nueva canción llamada Flashes, que obviamente habla de su polémica relación con Mario Barrón y que la verdad está buenaza para bailar en el antro. Ian Lucas es otro que andaba de estreno con su rolita Quién Dijo y celebrando que ya tiene más de 14 millones de subs. Te dejo el linkcito de todas esas rolitas en la descripción para que las metas a tu playlist de este fin de semana. ¡No! ¡Yoloriano se termina! Amigos, después de mucho suspenso, hace ratito Mariana y Yalo finalmente nos confesaron por qué habían estado tan sospechosos todo el día. Y es que nos dieron una noticia que nos dejó en shock, ya que revelaron que decidieron terminar su relación como pareja hace unos meses. Después de varios años de estar juntos y de un año estando formalmente como novios ante el ojo público, ambos decidieron ponerle un hasta aquí a su bonita relación. Ya que en el caso de Mariana, fue porque Yolo no le daba la atención y el tiempo necesario de su relación. Y en el caso de Yolo, porque no se sentía tan apoyado por ella en cuestiones del trabajo. Y aunque tomaron la decisión de ya no vivir juntos en la nueva mansión, sí seguirán grabando contenido, haciendo viajes y trabajando juntos. Eso sí, el perrito se va con su mamá. La verdad, es una noticia que nos pone súper tristes, porque éramos muy fans de su relación. Pero algo que sí debemos respetar, es lo que ellos mismos pidieron, de que ya no se la pasen shippeándolos. O digan cosas que los lastimen aún más. Les mandamos un fuerte abrazo a los dos. Y les deseamos que este duro momento pase pronto. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Comparte este video con todos tus amigas para que también se enteren. Y después olvídalo, porque en unas horas habrá mucho más. Y ahora sí, les mandamos abrazo, beso y patadito de la suerte a... Soy Mayla Queen, Park Jimin, Valentina, Anthony, Adiel, Ariel, Bey, Fan de Calle, Abigail, Analmi, Gremix TV, Damaris, Adriana, El Programmer Gamer, Dalia, Zaira, Victoria, Eliana, Mika, Marcos, Raquel, Camila, Valeria, Génesis, María de Jesús, Soy Lía, Oscar, Luzaris, Camilinática, Paloma y Pamela. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel, el canal donde somos como eres tú. Somos Elliot, somos Gen Z.